Ahora vamos a hacerlo en ponme lo difícil Tenemos, estos son lo peor, para mí son lo peor A ver, más uno, esto, esto y esto A mí lo que dispare cuando hay 10 o menos es de lo mejorcito que hay porque te evita muchísimos problemas A ver, aquí A ver, bola Trae, bola A ver Yo creo que esto ya está casi Hasta no llego Hay más de 10 ahí, ¿no? A ver si consigo darle Ahora Vale, perfecto A ver, hay bolas de electro esas ahí Voy a tener que sacar a piro Porque es lo que queda ya Dios mío Qué destrozo acaban de hacer ahí, ¿eh? Muy bien Sigue así, hombre Eh, esta me está gustando Esta me está gustando Eh, se me escapó una Pero ahora debo disparar, digo yo Eh, soy lo peor Vale Es la bola Que me la lía Que a veces atraviesan Otras veces no atraviesan Y no lo veo porque están detrás a lo mejor Y me lío La lío parda, ¿vale? Ahora no va a disparar A ver Mira que hay encerrada Yo creo que Hice buena puntuación A ver, es que tampoco hay que hacer Una alta puntuación Como yo otra vez De hacer 11.000 y de da Con hacer 4K y medio Yo creo que llegas, ¿no? O sea, es que no No hay más Sí, son 4K y medio Pues aquí terminaremos Con esta parte